muy buenas tardes a todos vamos a continuar pues ya bien rápido con nuestra quinta sesión de el curso sobre plantas divinas plantas sagradas plantas que son la base no nada más de la gastronomía hispánica sino de toda esa cultura de toda esa cultura gastronómica de toda esa cultura ritual medicinal que hay en esos confines definidos por cualquier como mesoamérica y que pues se han extendido no él sentó las bases de este lugar hoy en día pues un concepto que ha sido por muchos ampliado mejorado si queremos verlo así pero iniciado por él iniciado por Kirchhoff en los años 40 para hablar de un territorio con diferentes áreas como la región oaxaqueña la costa del golfo el altiplano central el área maya el occidente donde hay pueblos hermanos con particularidades propias pero también con una serie de conocimientos ancestrales en común y de rasgos pues culturales hoy vamos a continuar con nuestros temas ayer nos faltó uno vamos a seguir con ese que nos faltó no les digo cuál porque les puse ahí una adivinanza mexicana muy linda a ver si se acuerdan y por supuesto pues nos vamos a ir con otros temas así que empezamos con esta diapositiva esta adivinanza mexicana muy linda que dice soy fruto seco y sabroso y muy fácil de pelar cuando la piñata rompes hasta el suelo voy a dar quién soy el cacahuate muy bien José Luis Rey Juan Nora sí claro o adivinaron o se sabía la adivinanza o se acordaron que ayer quedó pendiente como ayer quedó pendiente y está esta adivinanza con las piñatas y las piñatas son muy navideñas como que dije bueno si todo lo juntamos en un ponche pues podemos de una vez hablar de las guayabas y de los tejocones un ponche me haría muy bien ahorita y por supuesto con piquete si no no es ponche así que el día de hoy pues vamos a hablar de cacahuates, tejocotes y guayabas para empezar ¿cuál les gusta más de los tres? son frutos bien mexicanos la guayaba dice David la guayaba también Ania como que o la guayaba o te gusta mucho o de plano no a mí me encanta hay un agua de guayaba además súper rica en vitaminas C José Luis dice depende de la ocasión sí tiene razón con un mezcalito al lado pues unos cacahuates ¿no? Germán dice guayaba y cacahuate bueno pues vamos a ver estos tres frutos y vamos a comenzar con los cacahuates hay muchas cosas que decir en torno a los cacahuates Ronnie Alcocer dice cacahuates con chile de árbol y ajo eso es delicioso Ronnie se venden en muchos lugares ¿no? en mercados de Oaxaca, de Paguatán es una combinación así con las laminitas de ajo bien tostaditas híjole qué rico caro el tejocote eres de las mías caro bueno pues vamos a iniciar con el cacahuate y tenemos aquí unos datos del servicio de información agroalimentaria y pesquera que es la CIAP de dónde tomo el cacahuate es una oleaginosa primero que nada oleaginosa se refiere a que contiene muchos aceites y se pueden extraer teniendo así aceite de cacahuate igual también la chía esta semilla que es de uso desde la época prehispánica también ese sacaceite esas son las oleaginosas y nos dice la CIAP que es originaria de América del Sur cultivada en México desde época prehispánica sobre todo en el centro del país donde se ha registrado evidencia de domesticación y producción y aquí nos van a resaltar los estados de Puebla y Morelos pero hay muchos estados que cultivan cacahuate y vamos a ver algunos muy muy interesantes hola Ricardo buenas noches te leo ya en el chat que bueno que siguen llegando el cacahuate de acuerdo con los datos que el registrador Laconavio llega en el año 300 de nuestra era entonces ya no es precisamente un cultivo así tan ancestral como el cacao estuvimos viendo pues que desde los solmecas no hay evidencias este llega un poquito más tarde viene probablemente Centroamérica Sudamérica donde si se han encontrado piezas incas moches que representan cacahuates o tienen cacahuates y es un intercambio cultural pues el que el que se da no desde estos lugares y así debió haber llegado nuestro cacahuate hay varias cosas en torno al cacahuate primero que nada bueno viene entonces de América del Sur alrededor del año 300 de nuestra era ya es consumido conocido en Mesoamérica y aquí empieza a llevarse a varios confines de tal suerte que se le considera un segundo centro de diversificación a México el primero es Sudamérica el segundo es México y hay cuatro variedades de este cacahuate y por supuesto bueno hay una variedad la variedad que se conoce como vulgaris de la que se derivan muchas especies criollas y por supuesto pues hoy vamos a ver algunas muy curiosas muy simpáticas ahora hay otras variedades que han sido mejoradas ya pues en una agricultura pues más tecnológica de de particulares el nombre el nombre de repente suena pues a cacao no pero hablábamos de que cacahua es esta palabra maya adoptada por los nahuas es cacao pero el cacahuate es tlalcacahua porque tlali es tierra cacao de tierra porque se llama cacao de tierra quien me puede decir porque se extrae al sacarlo es directamente de la tierra exactamente Marta Elia muy bien es por esa razón José Luis Rijillo también pone esto de la raíz una semilla en la raíz sí eso es un cacao de tierra ahorita vamos a ver algunas de estas plantas ahora por supuesto saltan a la vista estas cuevas de Cochcatlán de las que ya hemos hablado en Tehuacán Puebla donde se encontraron restos de cáscaras de cacahuate también aquí se encontraron semillas de guayaba y bueno de muchísimos frutos es es maravilloso todo lo que se ha recuperado de ese lugar nos decía la CIA Puebla y Morelos principalmente les quise compartir estas fotos yo voy mucho a San Pablito que es una comunidad otomí que está sobre el cerro del brujo en el pueblo hoy pueblo mágico de Paguatlán Puebla voy mucho porque me encanta el papel a mate he llevado pues muchos grupos a tomar talleres de papel a mate entre otras cosas y desayunamos en ese lugar porque tienen recetas fabulosas por ejemplo y muchas de la prehispánica los tamalitos rellenos de flor de quemite que es como esta flor del colorín pero pues los la de inflorescencia es blanca y van con salsa de cacahuate deliciosos y hacen un atole de cacahuate recuerden lo hablamos atole lleva un espesante y es caliente el cacahuate una parte va espesa con un poquito de maíz otros cacahuates van tostados dentro del atole epazote chile morita y piloncillo una cosa extraordinaria nunca la he probado en otro lado entonces pues vamos a esta cuna del papel a mate hoy en día porque ya se ha perdido en muchísimos lugares de mesoamérica pero este pues también vamos a un lugar muy ligado a una agricultura tradicional que son los cacahuates y aquí por ejemplo la parroquia de san pedro y san pablo bueno la parroquia construida es una pero al lado hay otra abierta por el calor que hace pues es la sierra norte de puebla en la construida tenemos este detalle tan lindo que es colocarle collares de cacahuate a la virgen como ofrenda sabemos por fray bernardino el sagún que también los collares de palomitas se le ponían a las deidades el maíz explotado como palomita pero aquí tenemos el cacahuate miren ahí está la parroquia cerrada y la iglesia abierta en esta pueden ver no sé si lo alcancen a notar sino ahorita le doy zoom que el altar tiene una pared cubierta completamente de papel a mate todo esto que ven cafecitos papel a mate y también ese marco con recortes verdes de la mate del lugar una cosa divina y esto es en el mercado dominical del lado izquierdo podemos ver los cacahuates en una cajita de madera que se usa como una medida muy antigua que se llama como esta cajita de aquí voy al chat como se llama pues es lo que estoy preguntando Ruy Juan cuarto muy bien Germán cuarto y cuartillo hay las dos notan que los cacahuates se ven mucho el tostado bueno de este lado tenemos otra medida que llegó para quedarse la sardina la famosa lata de sardina Nora pregunta si es como un almu Nora no sé qué es un almu uy se me fue el acento almu es una medida son cuatro kilos no 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 un cuartillo dependiendo del peso de porque no no va a ser lo mismo un cuartillo de haba que un cuartillo de cacahuate puede llegar hasta 800 gramos un kilo dependiendo lo que pese pero no llega tanto y aquí vemos también como hay unos cacahuates que están hasta con todo y la tierra porque los están ahí todavía limpiando miren estos no están tostados estos de la izquierda si están tostados en las bolsitas de en medio están junto con pepita de calabaza o con ajos y chilito aguatlán está hoy fue completamente ligado al consumo y comercio de cacahuate voy al chat es por volumen no por peso exactamente Germán el cuartillo es por volumen entonces te van a cobrar diferente un cuartillo de nueces que un cuartillo de cacahuates o de lo que sea y aquí están los tamales que les digo estos tamales llevan flor de quenite frijoles calabaza y salsa de cacahuate con chile morita normalmente los tamales usan cilantro en el atole pasote una delicia también se hace el dulce de piloncillo con cacahuate lo que me encanta porque fíjense como con tulé con el bagazo de la caña envuelven muchos productos como estos dulcitos hay piloncillo con canela piloncillo con macadamia con nuez porfa la anterior claro Nora aquí está la de los tamalitos dice flor de quenite si no la puse pero si la tengo dame un segundo que si la tengo déjame ir a mis fotos y ahorita te la enseño es una flor pues endémica porque yo no la he visto en en otro lado o sea es igualita colorín pero blanca vamos a ver ya estoy en mi archivo solo un momentito porque he ido tantas veces a Pahuatlán pero salta a la vista seguro no no tardaré mucho en encontrar aquí andan aquí andan los tamales muy bien voy a compartir mi pantalla para que la puedan ver ahí tengo una flor de quenite en hispanos en la parte de atrás se ve un mundo que es como le dicen en otomi a este instrumento esta herramienta de piedra volcánica para golpear el papel amate la flor de quenite ahí la puse junto a un espíritu de la granada bueno esto es parte de los talleres de papel amate miren como se va aplanando el papel amate y hacen estas maravillas en este lugar una preciosidad ahí tengo un mundo en la mano y bueno para empezar a mezclar amates es la flor de una suculenta no Nora es árbol es árbol como como el flor de colorín como la flor de colorín bueno dejo esas fotos y regreso a la presentación ahorita estamos muy enfocados en ingredientes más adelante vamos a tener otro curso pero enfocado en gastronomía más en platillos porque ahí está todo un universo maravilloso y ya los comió arqueóloga uy cada que voy estas fotos son mías tengo muchas fotos y el cacahuate es entero y el tamal es salado el tamal es que perdón salado o dulce es salado es un tamal salado con cuadritos o sea el relleno del tamal son cuadritos de calabaza la calabaza en dados frijoles son frijoles de la región incluso hay un frijol que se llama frijol cacahuate también lo usan mucho y lleva cilantro y hacen y la flor de quémite picada todo eso va junto y hacen una salsa de cacahuate con chile morita usan muchísimo el chile morita entonces en el relleno del tamal se pone estas verduritas los frijoles una cucharada así de salsa cacahuate lo cierran y ya y son una maravilla de hecho cuando voy pues les hablo antes porque encargo y me traigo tamales a la Ciudad de México y los congelo y me duran bastante son deliciosos pregunta aparte me interesa eso de la mate ¿cuánto tarda un curso en la fabricación del papel? David es muy rápido yo llevo a mis grupos claro hay que reservar y todo cuando quieran ir contáctenme tienen mis datos y les doy algunos tips o les digo a dónde puedo llegar y todo y ahí ahí Ronnie solo los he conseguido ahí igual el atole el atole que les digo que es increíble este porque es el atole con la masita de maíz cacahuate tanto molido como entero y dorado pepasote y chile morita entonces es un atole con chile extraordinario solo los he conseguido ahí a ver déjame ver si tengo una foto del atole y ahorita les comparto algo más permítanme y de hecho llegamos a desayunar ¿no? con una familia otomí después hacemos nuestro taller de papel amate que es como estamos ahí como un par de horas y ya luego bajamos al pueblo y puedes recorrer la iglesia al señor Santiago es muy lindo y tu papel tú te lo llevas ahorita les muestro estoy buscando la del atole a ver para compartírsela y que lo puedan ver a veces también nos hacen atole de cacao pero pues para mí siempre es el de cacahuate ¿no? el que el que me gusta porque es único y el atole de cacao pues es más fácil de de conseguirlo miren para bueno quienes les llamó la atención a ver les voy a compartir aquí otras fotos permítanme miren este es más o menos el espacio donde pues estamos todos haciendo nuestro papel golpeándolo con el mundo son como muy no las he editado pero bueno esas son unas ahorita les voy a enseñar en un en un video muy rápido de unos segundos cómo se hace esto colocarlo nada más permítame porque lo tengo que abrir primero ahí voy abriendo justo ya sabes no tengo cuatro y abro primero los tres que no que no son del proceso inicial y al final el último siempre pasa ahí está ya el ruido ok a ver vamos a compartirlo está es un video del celular muy cortito pero para que vean cómo es bueno ahí lo dejo de compartir ya pudieron ver un poquito con mucho gusto cuando quieran ir para allá me contactan y les digo cómo les paso la información necesaria para que puedan pues disfrutar de un día fabuloso en Pahuatlán y en San Pablito padrísimo genial dice David es impresionante viste la cara de las chicas que estaban en ese momento es que todo mundo salimos fascinados yo he hecho muchos cuadritos de papel amate ahí porque tú te traes tu cuadrito sobre una maderita de triple A para que no se deforme y se termine ya de secar en tu casa bueno pues en esa tierra del papel amate el cacahuate se usa para muchas cosas sabemos que el cacahuate se utiliza en muchos moles moli mole mole se traduce como salsa de chiles de hecho por ejemplo guacamole aguacate moli guaca aguacate mole moli entonces sería como una salsa de chiles con aguacates entonces son guacamole también hay la propia salsa de cacahuate o platillos como este que vemos abajo que se llaman encacahuatados que es delicioso el encacahuatado se sirve generalmente sobre pollo o pescado yosendi dice pipián por supuesto si una delicia y esos moles esos pipianes pues son muchos de edad prehispánica aquí tenemos bueno esa es en la la fonda de doña madai el encacahuatado que ella hace ella prepara también hormigas chikatana se consume mucho la hormiga chikatana les digo que bueno ya en gastronomía que tendremos en unos meses hablaremos de tamales de entomofagia de muchas cosas bebidas etcétera bueno aparte de Puebla Morelos que nos dice la CIA este organismo descentralizado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural vamos a encontrar otros estados donde inclusive pues vamos a ver en este mapa es maravilloso que Chihuahua tiene en la actualidad el primer lugar por toneladas fíjense ustedes 22.640 toneladas por ejemplo contra Puebla que tiene 9.620 sin embargo Puebla lo consumió un montón Chihuahua lo exporta un montón Chihuahua lo que son las papas y los cacahuates los exporta tanto al norte como al sur y transformados muchas veces en botana igual las papas como estas papitas en bolsa de aluminio inflada con aire después de Chihuahua el segundo lugar en producción de cacahuate Sinaloa no es mucho lo que se llevan está arriba de las 22.000 toneladas el tercer lugar es Chiapas 17.633 toneladas ¿en qué se usa el cacahuate en Chiapas? ¿conocen algún platillo o bebida chapaneca con cacahuate? luego le sigue Puebla Oaxaca Morelos estaría después de Puebla ahora si contamos a Morelos en esta otra publicación y a Guerrero tendríamos que Morelos Guerrero Puebla Oaxaca y Chiapas cultivan más del 50% de la producción nacional de cacahuate pero bueno depende de cómo se haga la estadística ¿no? porque aquí no vemos a Chihuahua por ejemplo solito con Sinaloa el otro 50% ahí como que se movió ahí está Carolina dice y Salvatierra ¿qué lugar tendrá? fíjate que Salvatierra claro donde están las luminarias ¿no? Guanajuato se destaca no tanto por toneladas sino por la calidad y el tipo de cultivos que tienen como rábanos cebollas apios lechugas mucho estos suelos con grandes minerales no de a gratis hay momias en Guanajuato hay muchísimos minerales en esos suelos cuando probamos un rábano o un apio tenemos esos sabores hablábamos de que el nombre cacahuate tiene del náhuatl al cacahuate que es cacao de tierra y es precisamente porque el cacahuate crece en las raíces vean esta foto que linda que lindo se ve como están ahí enraizados con tierrita miren como los sacan entonces para obtener los cacahuates pues prácticamente se mata la planta se sacrifica la planta no 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 hay como volverla a plantar aporta solo una cosecha cuando el cacahuate empieza a dar una flor amarillita después de eso las hojas empiezan como a caer como a marchitar es cuando el cacahuate está listo antes no y una vez que se saca de la tierra el cacahuate se debe tostar o se debe hervir hay lugares en el bajío también donde acostumbran hervir los cacahuates con vinagre una cosa muy diferente te los venden en frascos como las verduritas en vinagre como los encurtidos así y también pueden llevar incluso chiles bueno aquí vemos otro terreno plantado de cacahuate y este es en Tamaulipas Tamaulipas tampoco aparece en las estadísticas pero pues vemos que también lo cultiva ahí si ustedes se dan cuenta no están todavía esas florecitas amarillas características el cacahuate causó curiosidad en los exploradores europeos ¿qué era eso? bueno si en nosotros causa curiosidad que se debajo la tierra pero estamos muy familiarizados con los cacahuates pues imagínense en personas de otras naciones por ahí Bartolomé de las casas ya saben que él estuvo pues mucho tiempo en Chiapas por eso San Cristóbal de las casas toma su nombre él hace un escrito en el siglo dieciséis llamado historia sumaria que lo escribe entre mil quinientos cincuenta y mil quinientos sesenta y tres y se refiere al cacahuate de esta manera tenían otro fruto que sembraban y crecía debajo de la tierra que no eran raíces sino que se parecían a la carne de la avellana de Castilla eran de una manera similar a como se encuentran los frijoles en las vainas se le llama maní ok ahí bueno pues está utilizando un nombre caribeño que es maní y se ha considerado que muy probablemente fray Bartolomé de las casas fue el primer europeo en encontrar y escribir sobre esta planta aunque lo hace en el siglo dieciséis bueno pues su obra no se publica sino es el siglo diecinueve pero es muy interesante fíjense cómo lo compara con las avellanas la avellana también es una oleaginosa tenemos otro dato con Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés él llega a las Antillas llega a la isla de la Española la isla de la Española una de las Antillas mayores ocupadas hoy en día por Haití hacia el oeste y Santo Domingo hacia el este bueno pues esta isla primero fue de los españoles vemos aquí todos estos testimonios luego en la guerra con los franceses pues se queda una parte Francia por eso en Haití se habla francés y hay un cambio tremendo pero en República Dominicana pues se habla español la obra de Fernández de Oviedo se conoce como historia general y natural de las Indias y en este texto nos habla del cacahuate de la siguiente manera otra fruta que los indios tienen en la Española se llama maní lo siembran y lo cosechan es muy común en sus jardines y campos lo consideran un alimento saludable su consumo entre los indígenas es muy común es abundante en esta y otras islas fíjense que importante la obra de Oviedo en primera bueno pues el nombre de maní de hecho parece que él es el primero que registra que se llama maní pero lo segundo es que nos dice que es abundante en otras islas las antillas mayores Cuba la Española Puerto Rico Jamaica abajo y bueno pues todas esas antillas menores que llegan hasta hasta Venezuela han cultivado desde muchos siglos atrás cacahuates en nuestra primera sesión hablábamos de el pueblo mágico de Jala en Nayarit donde tienen lugar los maíces más grandes de México pues el contraste en Jala Nayarit están los cacahuates más pequeños de todo México un cacahuate muy chiquito que le llaman cacahuate niño o cacahuate miniatura muy pequeñito no sé si en la dimensión de la canasta se logra percibir pero la realidad es que el tamaño es en verdad muy chiquito y pues nosotros podríamos pensar que esto pues dificulta pelarlos tanto estar pelando cacahuates para que sean tan pequeñitos sin embargo la curiosidad que causan ayuda a que se vendan y por otro lado el sabor yo les explicaba que el cacahuate se tiene que tostar se tiene que cocer si no te puede caer muy mal el estómago un cacahuate tan pequeñito el dorado es más más parejo en todo en todo el cacahuate el otro el cacahuate más grande se puede incluso quemar por frita y no quedar tal cociito por dentro entonces se tuesta completo y el sabor de ese cacahuate al masticarlo con ese doradito más más sí más dorado y más crocante es delicioso ya que sabe sabe más a lo tostado Germán seguramente han probado por ejemplo la almendra natural almendra tostada el sabor cambia mucho ese tipo de sabor tostado en un cacahuate más pequeño es más fuerte incluso cuando lo abres la semilla queda más tostadita pareja entonces sí sí es distinto el sabor para que se pueda dar el cacahuate se necesitan suelos de al menos 30 centímetros de tierra y el cacahuate que se da en este lugar bueno pues la la tierra ay que me faltó una E ay nada más le iba a hacer chiquito en segundos que vi que me faltó justo una E la tierra este lugar tiene muchísimos minerales porque son suelos volcánicos entonces esto repercute en el crecimiento de la semilla y en el sabor y de cualquier cosa ¿no? ahí por ejemplo en esta foto pues vean ustedes el tamaño de un cacahuate de jala contra un cacahuate común y corriente y eso que no están poniendo ahí un cacahuate muy grande parece que los más grandes de México son los que se dan en Chihuahua y pues aquí vemos su comercialización vean como en realidad si se ven pues muy chiquitos ¿no? se hacen muchos dulces con estos de cacahuate también por supuesto sin embargo llama la más la atención pues venderlo así en el cacahuate pues se hacen los mazapanes por ejemplo pues cuando en la época del virreinato llegan muchas religiosas que sabían hacer dulces con las almendras por ejemplo no sé si han probado los mazapanes de Toledo Toledo España se caracteriza por un tipo de mazapal conocido desde la época romana que va a llevar esas almendras molidas ¿no? y azúcar tamizada o aquí le llamamos azúcar glas bueno en la Nueva España no encontraron las almendras pero se encontraron el cacahuate entonces en México los mazapanes son de cacahuate cuando nos dicen mazapán no piensas en almendras piensas en cacahuate porque es de lo que pues prácticamente se siguen haciendo y son muy famosos ¿no? ahora bien en Puebla no sé si conocen unas galletas redondas que tienen un centro circular de un color blanquito divino se conocen como tortitas de Santa Clara porque las empiezan a hacer las religiosas de Santa Clara la receta original llevaba almendras imagínense cuántos almendros pudieron empezar a sembrar cuántos había qué tanta almendra se estaba dando no era algo sencillo y rápido era muy caro para imitar la almendra el cacahuate no funcionaba por el color entonces lo que empezaron a utilizar fue la petita de calabaza pero la pepita de calabaza hay que tostarla un poquito y luego con un trapo húmedo moverle todas las cascaritas imagínense no solo es primero quitarla la cáscara de una pepita de calabaza sino toda esa pielecita verde interior o sea doble trabajo y bueno pues hasta la fecha se hacen con esas pepitas vamos a ver un video acerca de estos cacahuates miniatura bueno déjenme alistar el video hasta aquí vamos bien todo bien todo bien todo bien gracias son dos minutitos tengo algo aquí en el chat permítame dice sí gracias ok perfecto que todo va todo va bien muchas gracias cerramos audio y video y nos vamos a ver esta capsulita de jala hoy estamos aquí con carlos elías aquí en cuapan municipio de jala nayarit y quiero que vean que es lo que tienes aquí este carlos cacahuate criollo también cacahuate criollo cacahuate criollo pero de que tamañito es este como le llaman a ese cacahuate nosotros aquí le llaman el criollo más que nada con el tato que le llaman cacahuate este es el criollito el original de aquí de jala es cacahuate el cacahuate pero lo que quiero que vean es el tamaño de ese cacahuate aquí se ve normal y el sabor pero miren estos son los tamaños de los cacahuates normales a los que estamos acostumbrados y este es el tamaño de los chiquitos es un cacahuate mucho más pequeño al cacahuate tradicional estos son pequeñitos cacahuates aquí si pelamos uno son unos cacahuatitos chiquititos aquí voy a pelar uno van a poder ver aquí la semillita de uno ¿no? contra los cacahuates normales que son mucho más grandes ¿no? aquí podemos ver la diferencia de uno con otro ¿no? miren la diferencia de tamaño de un cacahuate con el otro ¿no? casi no se ve bien pero bueno ¿este dónde se cultiva? aquí al pie del volcán los arenales más que nada los salviares los arenales de aquí de las pechillas del volcán muy bien y este cacahuate aquí ¿qué es lo que están haciendo ahorita? más que nada secándolo preparándolo para que se vaya al horno a tostarlo para realizarlo entonces mucha gente no sabe la preparación que tiene que llevar el cacahuate primero se tiene que asolear para que quede muy muy bien seca toda la semilla ¿no? y luego este cacahuate está crudo está crudo todavía ¿qué hay que hacer entonces? hay que llevarlo esperar que se seque bien darle su buena sacudita venderlo y llevarlo al horno para que salga al mercado ahí se tueste y entonces ya es el cacahuate que comemos normalmente ¿no? se va al mercado muy bien ¿a qué precio sale aquí el cacahuate? ¿cómo vale este cacahuate? estamos hablando aquí ahorita el precio que tiene es a 50 pesos la medida que vendría siendo como a 23 24 pesos 23 24 pesos el kilo así ya con cáscara con cáscarita y sin coser más que nada muy bien bueno pues muchas gracias este Carlos por platicarnos sobre este cacahuate estamos aquí para servirlos ándele gracias ahora vuelvo a pantalla con ustedes permítanme nada más checar el año el video por lo del precio tiene cuatro años el video 7 de febrero de 2020 hace cuatro años 24 pesos el kilo de cacahuate aunque aún esté húmedo con tierrita no esté cocido imagínense es bastante barato como ven ese pequeño cacahuatito niño ahora bien el lugar de México que tiene registrado el mayor consumo de cacahuates es mocorito en Sinaloa al grado pues que se le conoce como el pueblo más cacahuatero de México que tal y aquí vemos pues muy famosas las palanquetas las palanquetas se hacen actualmente con una parte de piloncillo y una parte de azúcar y suelen llevar un toque de miel de abeja otro lugar donde son muy pero muy famosas las palanquetas es en Tonatico hoy también es Pueblo Mágico en el Estado de México de hecho Tonatico también suelo ir con grupos para hacer palanquetas entonces haces tu propia palanqueta es súper interesante es muy muy padre esa experiencia pero bueno ¿por qué Mocorito? ¿por qué en Sinaloa se consume tanto cacahuate? ¿en qué platillo sinaloense se usa cacahuate? va cacahuate molido ¿en qué platillo? ¿qué cosa? ¿qué será? por ahí había un compañero de Sinaloa que se come en Sinaloa muchas fábricas de este platillo y llega a todo México vamos a ver rápidamente este otro video de otro uso del cacahuate déjenme me salto los comerciales ok y aquí vamos a ver un poco más de cómo es el cultivo nuestra llegada es cuando sus bodegas revientan como piñatas de cacahuate a montón este es un cacahuate grande esta variedad la trajimos nosotros de guerrero está almacenado aquí ya listo para su venta toda mi vida desde que me parieron casi me parieron en un montón de cacahuate es una producción solamente una vez al año y de aquí tenemos que vivir nosotros tú de dónde eres yo soy de Mucorito no trajiste cacahuates lo distinguen a uno ya trae el cacahuate aquí en la frente eso es Mucorito en Sinaloa la localidad más cacahuatera del país y hacia finales de año es cuando en Cerro Agudo principalmente se recoge el fruto de sus tierras lo va agarrando así para hacer montones para que la empacadora lo vaya agarrando derecho el cacahuate se va lo agarra la máquina con esa banda lo va funcionando y lo va subiendo para arriba ¿cómo se llama lo que tú haces? molereando se comienza a trabajar ya que vuelve a caer el sereno una tarde es normal que no se mire mucha cosecha en la rama seca pero realmente ahí está el cacahuate se están sembrando algunas dos mil hectáreas en la región Mucorito es la principal zona productora de cacahuate en la república alrededor de quinientas familias están involucradas en este proceso se da debajo de la tierra pero arranca esta es la manga y sale se le llaman chorizos es lo que tiene que trillar uno para sacar el cacahuate la máquina viene con sus ganchos lo levanta lo mete para adentro y allá la máquina lo muele y ya sale para arriba desde que empiezan las aguas trabaja uno en esto hay que sembrar hay que rastrear hay que sembrar cultivar estamos aquí en una cosecha de cacahuates fueron sembrados aproximadamente en julio esto lo heredamos de nuestros padres estas tierras las sembraron los abuelos y pues ojalá mis hijos también sigan sembrando cacahuates los campos los campos lucen secos ellos van totalmente cubiertos por el polvo a ver que quiero ver un poco el tubérculo crece bajo la tierra lo arrancan semanas antes con máquina y se deja secar antes de cosechar y transportar la gente viene y lo junta a veces con la mano lo pepina y lo vende donde lo hacen mazapán el que queda lo llevan los pepenadores como les llaman ellos mañana vamos a las 5 mañana nos vamos a pepenar con ellos me los llevo a pepenar esto nos da trabajo a nosotros para el chorizialo puro del campo andamos en el tomate en el cacahuate en los costales vienen llenos una vez repletos de los remolques recorren los campos y las calles para ser seleccionados separados y empacados aquí es donde recibimos el cacahuate ya de la labor ya se trió allá en campo ya nos pidieron un viaje un tostador y tenemos que prelimpiarlo pues pues hay cosechas que andamos trabajando se van costalando y hace carga en eso salga el cacahuate que lleguen bien ya listos empacados soy productor cosa de que tengo uso y razón soy la tercera generación de cacahuateros vivimos no bien como quisiéramos pero cuando menos nos estamos manteniendo yo y mi familia y nuestros trabajadores el precio puede incrementar si se tuesta ¿de donde se va este producto? pues donde lo podemos acomodar desde acá donde se haga precios ¿por qué sale calentito? ah porque estaba en alumbre ¿por qué le sigue usted total? porque le saca un peso más cualquier cocina que le saca más bueno esta temporada no fue como otras pero una vez recogida la cosecha viene la búsqueda de compradores y el precio ese ya está picando para la semilla ¿no rindió? ahora no hirvió ¿no rindió? y la mitad de ahí bajado bonito cuando será bueno que llueve ¿qué le vamos a hacer? no es culpa de uno pues no el compromiso de uno es sembrar hacer siembra limpiarla fertilizarla y ahí arriba el que manda ya cuando nos llega la lumbra los bujones luego hay que venderlo porque ya no hay más odio el año y de aquí hasta dos o tres años sembrar no sabemos de otra cosa pues no más que cacahuate y así entrar al nuevo año con el mejor cacahuate reservado como semilla y volver a empezar porque sus campos esperan una nueva oportunidad y nosotros le damos la mordida ya sea en crudo o como la más dulce de las experiencias ¿esto lo haces tú? todo lo hacemos de manera artesanal nosotros le decimos que viene a Mocorito y no lleva productos de cacahuate es como si no hubiera venido vamos a utilizar pues azúcar y cacahuate que ya esté tostado y aquí ya está listo ¡ay, calentito! con mi cacahuate le hice en Mocorito si estuve en Mocorito ¡ah, sí, se ama! en las imágenes Israel Basurto Everaldo Hernández edición Alba Álvarez Carolina Rocha Menocal Azteca Noticias bien ¿qué les ha parecido este video? ya saben entonces ¿qué producto de Sinaloa lleva cacahuate? y no estoy hablando de las palanquetas no, no es el pollo en la granola lo que más busca uno es el cacahuate la granola es cierto claro sí, los cacahuates son una delicia en Sinaloa se hacen mucho los chorizos y el chorizo lleva chile y cacahuate este cacahuate esta fuente de grasa de proteína de fibra de omega 6 fósforo magnesio cobre potasio zinc vitamina E niacina ayuda al sistema nervioso central ahorita vimos un video bien interesante pero de cómo se cultiva con máquina obviamente esto era manual y en algunos lugares sigue siendo manual el cacahuate es tan famoso que bueno tiene su día hemos visto con estas especies que todas tienen a su día de celebración bien interesante y es el 13 de octubre día internacional del cacahuate voy al chat a ver ay caro claro nos escribe Carolina que el agua de cuaresma que es de Jamaica también nos gusta mucho que lleve cacahuate bueno yo el agua de cuaresma más que con Jamaica la he probado en San Luis con betabel que le llaman también agua de obispo y bueno lleva lechuga es algo muy raro al menos para nosotros del centro del país es súper raro pero este si los cacahuate flotando es tradicional del agua de cuaresma muy bien caro Ronnie está preguntando arqueóloga corta el audio constantemente podrían confirmarme si me escuchan bien porque si es así nada más es la señal de Ronnie pero si todos me escuchan cortando cortado entonces sería este mi señal Raquel conmigo está bien conmigo está bien se escucha bien igual yo lo escucho bien arqueóloga todo bien qué curioso hay como tres que me dicen que se escuchaba un poco cortado a lo mejor es mi voz ronca que todavía no estoy de todo bien gracias perdón caro ahora sí que nos ibas a compartir adelante por favor gracias sí he visto que le llaman bueno el agua de cuaresma que aquí acostumbramos de toda la vida así crece uno que en otros lugares la hacen con betabel yo no sé en dónde la hagan de jamaica pero aquí se acostumbra de jamaica igual con todas las frutas y mucho cacahuate pero es con jamaica ok mira yo nunca la he probado con jamaica siempre con betabel gracias caro por el dato bueno espero que pues me escuchen mejor sino también trataré pues de hablar un poco más pausado o más fuerte en la medida de lo posible para que pues si me puedan ir siguiendo esperemos que nada más sea algo así como una baja señal de internet ronny y que se restablezca rápido no sé si hay algún otro comentario o duda de o pregunta del cacahuate sino para continuar con las guayabas a ver adelante con las guayabas dice Germán muy bien pues vámonos todo bien rey Juan gracias vamos ahora con este producto con esta fruta que ya les decía muy al inicio o te gusta mucho o no la aguantas a mí sí me gusta me gusta bastante pero conozco varias personas que no el olor no los convence y la guayaba es muy buena para el estómago para muchas cosas aquí vemos una representación de una guayaba pues amarilla ¿no? y también la guayaba es del continente americano pero igual de la zona tropical las Antillas Centroamérica es donde más se va a tener sureste de México y también tenemos pues la maravilla de contar con estas fuentes etnohistóricas que nos ayudan a entender si el fruto ha cambiado o o que seguimos utilizando como lo seguimos usando como medicinal como se come porque es muy interesante miren Gonzalo Fernández de Oviero registra esta palabra la palabra guayaba es haína la palabra es otra ahorita vamos a verlo pero pues la conocemos por la palabra taína ¿no? que es este es guayaba Enrique Vela dice que además de esta palabra en lengua caribeña existe la hipótesis de que la misma palabra guayaba sea náhuatl o sea una adaptación o se parezca y en su defensa quienes consideran esto dicen que viene de es árbol o sea el como de como de guayaba como y la coayaba que es descortezado no lo sé a mí me suena un poco forzado creo que guayaba está ahí no punto es una palabra caribeña y que la palabra que si vamos a tener nosotros en lengua náhuatl registrada es xalxoyo que ahorita lo vamos a ver bueno Fernández de Oviedo escribió lo siguiente miren aquí en la cita entre corchetes está ahí algunas veces ese hice sic porque así está escrito y así lo dejé quiere decir que no es error mío de dedo de ortográfico sino que así está la fuente y Fernández de Oviedo pues dice lo siguiente cuando está en flor huele muy bien que tienen muchas pepitas o mejor diciendo están llenas de granitos muy chicos y duros pero solamente son enojosas de comer a los que nuevamente las conocen por causa de aquellos granillos pero a quien ya las conoce es muy linda fruta y apetitosa nos está refiriendo a algo que todos sabemos que es que la guayaba tiene tantas semillitas que muchas veces eso puede hacer como que no nos guste o no o le quitemos con una cuchara las semillitas sin embargo junto con las semillitas hay tanta pulpa que bueno hay quien prefiera aprovecharlo en agua el agua de guayaba y así todas las semillas son tan duras que no las mueles no se quedan abajo de la licuadora un tip si hacen agua de guayaba salen todas esas semillitas pues no las tiremos a la basura pónganlas en las macetas sobre todo si tienen cactus agaves suculentas que necesitan una tierra que no esté tan compacta que esté más porosa en esa tierra pueden mezclar las caras de cacahuate y semillas de guayaba y hacen que la tierra no quede tan compacta bueno pues ahí de esta idea de la guayaba con todas esas pepitas viene muy ligado el nombre náhuatl de xalxocotl xalxali arena xocotl significa fruto redondo macizo y astringente entonces esta palabra si tiene por completo una relación con lo que estamos viendo un fruto arenoso porque por dentro tiene muchos granitos y si soltamos esos granitos pues si es como una arena gruesa así que pues este nombre si nos habla o nos hace pensar en la guayaba pero el otro como árbol descortezado pues les digo a mí como que no no me convence mucho no sé si ustedes conozcan el nombre de la guayaba en alguna otra lengua originaria Nora Andrea nos dice tiene mucha pectina sí Nora y vamos a hablar de eso también con el tejocote la pectina es una fibra soluble que ayuda como a gelatinizar por ejemplo cuando llegan sobre todo son mujeres sobre todo son las religiosas en el virreinato ellas traen mucha tradición de dulces y de procesar las frutas en los conventos sobre todo porque en los conventos se va a compartir el alimento con las clases menos favorecidas y de repente los benefactores de los conventos podían darles el recurso en dinero pero podían también darles los ingredientes por ejemplo Puebla Oaxaca que hay una cantidad de retablos con lámina de oro en las iglesias para pegar la lámina de oro utilizaban la clara de huevo y de esa manera laderían pero la yema no sirve entonces les llegaban a los conventos con cientos de yemas de huevo no había refrigeradores ¿qué hacían las religiosas para poderlas pues usar no tirarlas conservarlas hicieron rompote empezaron a mezclarlas con aguardiente la canela que además evita proliferación de bacterias etcétera igual en Oaxaca surge el marquesote este pan amarillo o el mismo pan de yema ¿qué pasó con las frutas? también de pronto una gran cantidad de frutas que se pueden madurar muy rápido se pueden oxidar una gran forma de conservarlas es hacer ate el ate es la pulpa de la fruta en una cantidad proporcional a la que se usa de azúcar de caña esto se calienta se va moviendo con una pala de madera en casos de cobre martillado y después se deja enfriar cuando estas frutas tienen pectina van a dar esa consistencia como de gelatina que tiene el ate la pectina está en las manzanas en los membrillos que sabía en las peras que esos son europeos las religiosas sabían hacer ate con esas frutas pero no con las frutas americanas y las frutas que se prestaron para hacer ate fueron justamente la guayaba y el tejocote no se puede hacer ate con cualquier fruta a no ser que se agregue la pectina que hoy en día pues la podemos comprar hasta en bolsitas en donde venden materias primas para repostería de lo contrario no podríamos por ejemplo hacer un ate de fresas hoy en día pues llega a haber hasta ate de jamaica pero como se hace bueno pues con esta pectina los mismos huesitos de las manzanas se ponen a hervir también del membrillo caro tienes toda razón para que ayude a esa gelificación entonces súper súper importante oigan yo sigo con la angustia que me escuchen bien o no porque rey juan dice que se corta mi audio pero no sé si es el internet de ellos o de plano se está cortando el mío en unos ratos se va pero luego lo vuelve sin problema ah ok gracias rey juan gracias maya por confirmar que se escucha bien se hacen rollos de guayabas sí caro riquísimos ahorita vamos a ver una foto bueno pedro mártir de anglería en 1526 también escribió sobre las guayabas y fíjense lo que nos dicen hay unas manzanas olorosas desconocidas por nosotros de sabor agridulce y muy útiles a propósito para contener las diarreas y las llaman guayabas parece ser que la guayaba pues si no es la única es la principal fruta que se utiliza para elaborar fitofármacos la hoja de guayaba molida está en medicamentos que no les digo las marcas para meter goles pero que se usan para la gastritis y solo es hoja de guayaba o es su principal componente y también en té ayuda muchísimo y como agua de uso o en la mañana una agüita de guayaba sin azúcar para que ayude muchísimo al estómago a pesar pues de que somos productores de guayaba hoy en día es el quinto lugar bueno muy bueno hay distintas naciones que ya la producen y la exportan tenemos aquí también esta publicación de la FAO que dice que en el continente americano si somos pues el primer productor no en el mundo en el mundo fíjense ustedes está en primer lugar la India luego China en tercer lugar Tailandia en cuarto lugar Pakistán en quinto lugar México pero en el continente americano nosotros estamos en primer lugar y eso que fíjense que nuestro consumo de guayaba de verdad que no es tan alto podríamos y deberíamos comer más guayaba porque tiene muchísima vitamina C pero yo creo que tiene que ver esto de las pepitas o que no sé o sea que se deba se exporta a Estados Unidos Canadá Guatemala Japón Francia y Polonia y en el mapa de México podemos ver que es el centro occidente además de Tabasco y Chiapas y Baja California Sur donde más se produce toda la franja del norte todos los estados fronterizos no tienen producción de guayaba significativa tampoco la península de de Yucatán curioso como como se da esto porque es es más común el tipo de suelo en el que se puede este cultivar ¿El teólogo ¿Puedo participar? Y claro adelante Caro bueno voy a comentar el caso de Morelia de lo que respecta a las frutas por ejemplo ahorita que ya está haciendo bastante calor casi la gente no consumimos tanto la guayaba la verdad se vende pues mucho el gazpacho en las calles y ya empieza toda la temporada el mango y entonces es mango piña jícama este porque hace mucho calor entonces como que la guayaba ahorita no no se consume demasiado aquí pero viene la temporada de frío y entonces ahora sí por el ponche se consume mucha guayaba entonces es como aquí en el caso de Morelia como que es por la temporada también si tienes razón no en todos lados hay guayaba todo el año tienes mucha razón a ver antes de gracias claro antes de irme a lo demás del chat miren en el guatz nos comparte Nora que el nombre del ambitieco tiene dos posibles orígenes viene del zapoteco y eui que se traduce como río de las guayabas Nora este dato está genial porque fíjate justamente en el mapa que estamos viendo Oaxaca ya no tiene una participación significativa y el ambitieco río de guayabas bueno me encanta ¿no? con su permiso también en Montialpan se rescataron árboles de guayaba para para porque son parte de los árboles endémicos que ya existían acá que bueno que bueno que se estén rescatando porque efectivamente que no estoy en el mapa no quiere decir que no se cultivaran eso es maravilloso y cada estado recuerden que depende del suelo las características organolépticas de cada producto en Malinalco Estado de México en Tepoztlán Morelos se dan estas guayabas de color rosa en Coyzalan también y por ejemplo en Zacatlán de las Manzanas hay una guayaba que es más de color morado y la utilizan para hacer mermeladas y entonces es una belleza porque el frasquito pues es entre rosa y morado lo que ves es divino así que bueno pues esto es súper interesante pero el principal productor de guayabas ¿quién es? bueno en lo que le piensa me voy al chat Montialban bueno es justo lo que nos decía Nora y que aquí escribe que hay arbolitos de guayaba eso está maravilloso Dalai dice crecen silvestres en Yucatán son endémicas probablemente sean variedades ya con esas características propias ¿sí? sí fíjate es lo mismo con Oaxaca por eso me encanta que estamos de diferentes estados y podemos compartir eso que conocemos eso que vivimos al día a día eso que compramos en el mercado ¿no? claro y llegan a ser pues guayabas únicas ¿no? productos únicos permítanme ir a lo demás que tengo en el chat David Villagómez nos dice nosotros consumimos las hojas de guayaba para la inflamación del colon o dolores estomacales mira David eso está súper relacionado con lo que les decía ¿no? para este para las agruras sí pues cuando te duele el estómago como infusión claro las hojas de guayaba Ronnie Alcocer acá en Quintana Roo hay de las que son amarillas por dentro sí es una variedad también también muy rica bueno a mí me gustan mucho las guayabas fíjense en nuestro consumo per cápita es que de verdad esto es muy poquito si son 2.4 kilogramos al año a ver alguien ayúdenme a hacer la cuenta 2.4 kilos son 2.400 2.400 entre 12 por los 12 meses que tiene el año ¿cuánto nos da? ¿cuánto es 2.400 entre 12? 200 gracias 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 200 gramos al mes o sea que sería el mes tiene cuatro semanas 50 gramos a la semana es como una guayaba o media guayaba a la semana es nada de verdad es muy poquito siendo siendo el primer productor de américa ¿por qué comemos tan poquita guayaba? el principal productor de guayabas en México es aguas calientes en particular el pueblo mágico de Calvilla 30% de sus guayabas se exportan en Calvillo hay muchas guayabas de muchos tamaños que se clasifican por el grosor de la carne por el número de semillas por el diámetro de la guayaba Calvillo es conocido como la capital de la guayaba la capital mundial de la guayaba y de hecho anualmente se hace la feria nacional de la guayaba miren aquí tenemos una infografía muy interesante de Notimex y también este dato en Calvillo se da la guayaba más dulce o más azucarada gracias a la tierra donde se siembra dice Caro Calvillo ha de oler riquísimo es un lugar fascinante tanto por la guayaba como los deshilados que hacen es maravilloso bueno Calvillo tiene 5800 hectáreas de siembra de guayaba esto es un montón y produce al año 11000 toneladas heladas en Calvillo tenemos aquí en la parte de abajo lo voy a ampliar este dato maravilloso que nos dice que la guayaba es tan noble que se puede producir todo el año y por al menos un siglo sin tener que hacer algo en la tierra como estos cultivos intermedios para que se recupere en fin 2100 agricultores de Calvillo exportan sus guayabas a Estados Unidos fíjense nada más es importante esta actividad económica y aquí podemos ver algunas imágenes de la feria de la guayaba donde los productores pues van a tener estos encuentros sobre todo no con compradores y van a exponer sus productos aquí tenemos rollo de guayaba ate de guayaba con queso y les compartí esas fotos que he tomado estos dulces he dado talleres de dulcería mexicana entonces pues tengo muchas fotos de dulces tanto virtuales como presenciales aunque de pronto es un tema y este y lo básico pues tener tu caso de cobre porque si no no vas a hacer nada se va a quedar a quemar todo y va a quedar horrible el caso de cobre es la clave y son diferentes casos el ate por ejemplo necesita unos casos muy altos me encanta el museo del dulce de morelia porque te enseñan cómo se hace el ate y puedes ver que para nada es ese caso más bajito como para hacer nopales o algo no son muy altos porque la fruta te empieza a brincar y también es ideal para hacer los dulces de tamarindo pero bueno el tamarindo no es mesoamericano solo por mencionar el uso del caso ahora vamos a ver qué otras posibilidades tiene la guayaba y son los tamales de guayaba ahí tienen un tip la nieve de guayaba por supuesto el agua y arriba a la derecha tenemos un platillo que surgió en calvillo y que es muy especial y es un mole de guayaba y es súper especial porque incluso ese mole puede acompañar un pescado nosotros como que normalmente hacia el centro del país mole con pescado como que no pero bueno aquí tenemos esta esta receta del mole de guayaba otra forma de consumirlas y que también pues se venden así son las guayabas en almíbar o las guayabas en conserva y por supuesto pues la mermelada de guayaba las guayabas pues también las vamos a consumir en navidad en el ponche y en que más a ver que más conocen donde se usa la guayaba es que de verdad nuestro consumo es así pequeñitito licor de guayaba licor de guayaba también hay muy bien con base de aguardiente hecho con aguardiente licor de guayaba mira súper bien no sé si mencionó el ate no lo escuché no puse atención sí claro sí estuvimos hablando del ate dice Dalai y eso me encanta un boin de guayaba sí porque además el boin de guayaba es rosa amarillo entonces siempre como que nos remite a esas guayabas rosas dulcísimas un curado de guayaba en pulque también se puede se vale dice Ronnie estamos en deuda con la guayaba Ronnie de verdad es que sí no es posible que siendo primer productor de américa consumamos tan poquita guayaba el consumo per capita es muy bajito dice Dalai pero acá no hay pulque híjole van a tener que venir al centro de México o a la ciudad de México a que hagamos una ruta del pulque bueno pues esta feria dime sí perdón yo hago un picadillo de piña con guayaba a ver a ver cómo es eso hago el plátano relleno dulce que se come aquí en el Istmo y en y en el Papaloapan que se hace una masa de plátano y se rellena regularmente con queso con frijoles pero yo hago el relleno dulce con guayaba y piña hago un salteado un picadillo de piña con guayaba y pues eso suena delicioso y queda muy rico muy buen tip muchas gracias a ver en el chat tenemos también arqueóloga y adelante adelante aquí en Morelia una de las tenencias este que no es muy lejos hacen pan de rancho desde luego en el horno y lo rellenan de guayaba es muy rico que rico esa es una buena posibilidad también incorporar frutas en los panes gracias claro Marta Elia dice cubilete de guayaba Marta Elia con cubilete te refieres a estos panecitos para mí esos son los cubiletes que normalmente van rellenos de queso de piña gracias es una muy buena idea hacer cubiletes de guayaba bien David Villa Gómez dice que muchos toman refrescos embotellados y ya se pierde la costumbre de las aguas frescas en casa estoy totalmente de acuerdo contigo jamás va a ser igual el agua de casa el agua fresca bueno pues además es hecha al momento vas a tener todos los nutrientes y todas las vitaminas de las guayabas Dalai escribe ¿será que su transportación es delicada? sí un poco pero sí llega a todos los supermercados porque su transportación perdón es con la guayaba verde y se termina de madurar este ahora sí que por sí sola se puede cortar verde y no hay problema bien pues tenemos aquí otra imagen de este mole de guayaba de aguas calientes para el mundo ¿no? bueno pues ya veíamos las propiedades la cantidad de vitaminas que tiene que combate el escorbuto si lo hubieran sabido los piratas en el siglo diecisiete con unas guayabitas no les hubiera dado escorbuto ayuda a la colitis los cólicos y combate parásitos y lombrices intestinales vemos aquí lo de la infusión de hojas de guayaba y fíjense como ayuda al escorbuto cuando hay encías sangrantes se aconseja masticar las hojas de guayaba y otra cosa importante es que comer guayabas combate el mal aliento Sagún también escribió sobre las guayabas señala que de dentro unas blancas y otras coloradas o encarnadas tienen muchos granitos de dentro son muy buenos de comer estancan las cámaras ahí tenemos otra versión ayer también veíamos bueno la forma de referirse a las enfermedades estomacales pues es muy interesante así que si necesitan estancar sus cámaras pues ya saben unas guayabitas naturales hay un dicho muy popular que dice hay tres cosas que no se pueden esconder la educación el dinero y el olor a guayaba mi madre lo decía mucho y si es verdad dejas dos guayabas en la mesa del comedor y al otro día toda la casa huele a guayaba bueno nos vamos a ir a receso no sin antes permítanme tomar aquí una foto de los participantes con una de las escenas de la guayaba ahí voy y ahorita marco el tiempo permítanme también de aquí poner algunos ok la voy a dejar como nuestra segunda foto déjenme la guardo como ven pues hay muchos datos incluso simpaticísimos que podemos comentar cuando hablamos de algún platillo de algún fruto llegamos a algún lugar donde se vende fruta en fin como que sobran los escenarios donde podemos ocupar mucha de esta información quiero preguntarle si hay algún otro comentario o alguna duda de cacahuate y guayaba antes de irnos a receso ninguno gracias al contrario bueno pues son las ocho este ocho nos vemos en veinte minutos ocho veintiocho muchas gracias arqueóloga que tomó bien para continuar les voy a compartir una página donde tenemos aquí un comparativo de la guayaba con la manzana hablábamos del consumo per cápita el consumo per cápita de guayabas es de 2.4 vean ustedes como de la manzana es 7.5 kilos al año estos datos son del 2019 de la CIAP es mucha la diferencia de guayaba a manzana y bueno esta página habla del campo al ponche justamente con lo que lleva el ponche la guayaba la manzana la caña de azúcar el piloncillo tamarindos y aquí estamos con el tejocote pero fíjense que con el tejocote el consumo todavía es menor y es muy difícil precisar cuál es el consumo este per cápita porque porque hay muchísimos arbolitos de tejocote que están como que en las casas que hay mucho consumo local en ocasiones pues aprovechan también la madera para hacer utensilios de cocina en fin qué pasa con el tejocote es el fruto con el que vamos a continuar aquí lo tenemos en pantalla nada más que se haga grande ahí está crataigus mexicana nombre de nuestra nación en su clasificación como género y especie qué sucede con el tejocote porque todavía es menos consumido que la guayaba qué pasa con los tejocotes les gustan los tejocotes no sí es un sabor muy peculiar ¿a qué se debe que no se consuma tanto? claro dice que le gustan mucho a mí también Germán nos dice que trae muy poca carne y muy grandes semillas sí Germán pero aparte de eso o sea sí sí tienes toda la razón no es así como el darle una mordida una manzana estoy de acuerdo pero sucede que el tejocote bien caro son un poco amargocitos no es una fruta que te comas tan fácilmente crudo es por temporal sí generalmente son de invierno otoño-invierno Josué me gustaría compartir algo claro Beatriz adelante en esta zona existe bastante producción de tejocote hablando de los municipios que voy a mencionar Calpan San Nicolás de los Ranchos Tochimilco Atlixco Huacachula que se encuentran básicamente a pie de volcán y existen lugares donde literal dejan el tejocote pues que se caiga que quede en la tierra porque existe poco conocimiento de cómo se puede transformar y qué se puede hacer por ejemplo en Calpan a pesar de que hacen la feria del tejocote solamente lo venden como dulce conserva y ya eso es todo cuando existe toda la diversidad de productos nosotros en Atlixco también lo hacemos como licor con aguardiente hay quien lo hace como mermelada se puede hacer los ates y pues bueno el clásico ponche entonces esta cuestión de la transformación es poco conocida en ciertos espacios y bueno por eso también no se comercializa tanto pero para mí es una fruta muy rica y muy agradable para comer la verdad a mí me encanta el licor de tejocote es uno de mis favoritos y también sus concentraciones en vitamina C es bastante bastante alto fíjate gracias Beatriz que algo que que dices es que si es muy cierto que literalmente pues muchos tejocotes caen al suelo y nadie se los come no a todo mundo le gusta y es una fruta maravillosa por eso es que determinar el consumo per cápita está difícil una fruta que se ha considerado como muy doméstica muy de tener el árbol en la casa o cosas así ¿no? quien tiene el árbol de tejocotes luego ahí anda regalando todos sus tejocotes la palabra tejocote fíjense muy bien es como la de guayaba guayaba era shal shokotl shali arena shokotl fruto redondo astringente puro bueno duro eso duro viene con tetl piedra ese fruto redondo y astringente tan duro como una piedra ok los tejocotes son muy duros esos si van en la piñata porque aguantan todo que sucede con esta fruta bueno cruda no tiene un sabor tan rico es difícil que te comas un tejocote crudo generalmente son en almíbar como bien nos refería Beatriz pero no es la única forma de consumirlos ahorita lo vamos a ver el tejocote es de clima frío por eso estos lugares que nos compartía nuestra compañera pues están justamente en esta región que señala la zagarpa es la región de los volcanes Popocat es el valle poblano Tlaxcalteca en esta zona sobre todo Puebla es quien tiene la mayor producción nacional el 94% de tejocote fíjense nada más o sea es casi casi poblano y tiene una producción de 4 mil toneladas afortunadamente hay algo con el tejocote que ahorita lo está poniendo de moda como estos superalimentos y esperamos que eso ayude mucho a que aumente su consumo los árboles de tejocote los vamos a encontrar en todas las zonas del país donde hay montaña justamente por ese clima frío es decir no es un fruto tropical no es un fruto que está al nivel del mar es de zonas montañosas por eso es que vemos aquí en esta información que nos da la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural que hay tejocotes desde San Luis Potosí hasta Jalisco y desde Veracruz hasta Chiapas o lo que hay montaña tiene tejocotes ese color naranja muy del otoño ese pasuchil es naranja también la cosecha tiene lugar justamente mediados de octubre principios de enero empiezan a ver tejocotes en la época de cosecha de maíz con estas primicias para las ofrendas es muy común encontrarlo en ese momento en los mercados pero mucho más pues para el ponche navideño y bueno pues aquí podemos ver estos tejocotes en almíbar como cambia esa presentación se ven mucho más apetitosos son muy ricos pero aún así es muy diferente un tejocote de un durazno el durazno en almíbar es suave es muy fácil de comer el tejocote es más durito pero el sabor es extraordinario a mí me gusta mucho la preferencia pues va a ser siempre por el durazno en Puebla en Tlaxcala es muy común que los vendan en frascos justamente como conserva el almíbar es algo que llegó en la época del virreinato obviamente en la época prehispánica no había almíbar en primera porque se hace con azúcar el azúcar de caña las primeras cañas las trae Hernán Cortés se plantan en Morelos y después empieza a haber cañaverales por muchísimos lugares como Veracruz Salvi, Sinaloa etc. por otro lado la canela pues la canela es de Sri Lanka llega con lana o de China así que no es para nada un consumo que fuera popular bueno me refiero al dulce de tejocote antes del virreinato los tejocotes en almíbar se consideran un postre ya que se requiere pues servirlos en algo comerlos con cuchara recuerden que dulce es algo que tomo con las manos como un mazapán también tenemos que pues justo esas frutas que llegan en el otoño previo al invierno tienen esta gran cantidad de vitamina C además de calcio y hierro así que para la anemia suelen ser muy buenos cuando alguien tiene anemia pues el dulce de tejocote es una buena opción los árboles pueden crecer bastantito llegan a alcanzar los 10 metros de alto y bueno pues mencionamos también desde la guayaba cuando les explicaba el asunto del arte la gran cantidad de vitamina que tienen por eso igual en una mermelada pues es muy fácil esa concentración esta pectina del tejocote es tan fuerte que la venden ya como vemos aquí en estas presentaciones en esas bolsitas listas entonces esto ayuda mucho para que si tú quieres hacer un arte de otra fruta que no tenga pectina la puedas utilizar por ejemplo un arte de higo qué es la pectina para quienes no haya quedado como todavía muy clara esta parte vamos a ver un cachito de este video para entenderlo voy a dejar de compartir aquí mi pantalla y permítame alistarlo para que lo puedan ver cierro mi pantalla y audio hola que tal buenas tardes soy Yolanda Marín Rosales tallerista de pilares de gastronomía y panadería en esta ocasión vamos a hacer pectina para elaborar ricas y deliciosas mermeladas acompáñenme por favor nuestro único ingrediente para hacer pectina va a ser una fruta rica en pectina en este caso voy a utilizar tejocote vamos a partirla ya está lavada desinfectada y vamos a partirla en 4 bueno aquí ya tenemos nuestra fruta está partida en 4 no le he quitado nada sigue manteniendo la cáscara los huesitos la pulpa todo todo así nada más lo vamos a partir en 4 y lo vamos a integrar a una olla para su cocción llegamos a una olla donde crees que quepa y vamos a adicionarle agua cuanto de agua vamos a tratar de que toda tu fruta quede sumergida en el agua la cosa es de que esté cubierta por el agua con esta para mí es suficiente la vamos a llevar a fuego y vamos a esperar a que suelte el hervor en el momento en que suelte el hervor vamos a contar 20 minutos hirviendo ok vamos a taparla y a contar a esperar a que hierva para contar los 20 minutos desde luego de haber pasado 20 minutos en cocción ya aquí tengo mi fruta con este líquido vamos a pasarlo a un colador y encima del colador le vas a poner un pañito porque lo vamos a llevar a colar durante 8 horas entonces ahorita así lo vamos a tener estaban las 8 horas y es así como ya queda nuestra fruta ya bien colada ya no hay líquidos ajá vamos a ver el líquido el resultado del líquido es este este lo vamos a llevar a cocción para que hierva 20 minutos después de que soltó el hervor vamos a contar 20 minutos más o menos tiene que disminuir a la mitad de todo el volumen que tiene noten como está la textura del líquido tiene que quedar espesa entonces vamos a ir midiendo la textura conforme pase el tiempo esta es la pectina que quedó después de aproximadamente media hora lo que quiero que observen es la consistencia vean ajá la volteo y queda embarrada en el envase ok esta es una pectina muy concentrada de muy buena calidad y es la que vamos a utilizar para hacer nuestras mermeladas y este es una de las materias primas principales que vamos a ocupar para esto después de haber llegado a esta consistencia lo vas a poner en un frasco de vidrio y lo vas a meter al refrigerador el frasco debe de estar esterilizado puede durarte tres meses la pectina en congelación si la vas a utilizar a la semana aproximadamente no importa que la dejes en el refrigerador nos vemos para la próxima donde les enseñaré a hacer ricas mermeladas bueno espero que con este video haya quedado más claro para todos lo que es la pectina no sé si hay alguna pregunta o algún comentario de ello voy al chat arqueóloga si adelante claro este veo yo que el membrillo tiene muchísima más pectina que el tejocote de verdad porque el membrillo apenas termina la cocción por el azúcar que tiene bastante agua y de inmediato comienza a concentrarse y a ponerse tan duro que a veces lo quiere uno comer y es tan difícil conforme va perdiendo todo el vapor y veo nunca me había tocado ver bien lo de la pectina del tejocote hasta ahorita que vi el video que está muy interesante pero veo que aparte de que tarda más este lo veo líquido y en cambio el membrillo no sé si no lo van a vertir inmediatamente en donde uno lo va a comer no lo pueden despegar del caso de cobre entonces si el membrillo es tiene bastante concentración de pectina en lo que noto fíjate que bueno que mencionas esto caro te lo agradezco mucho porque imaginemos a estas religiosas que vienen de España que saben hacer arte de membrillo de manzana o pera porque son las frutas que tienen allá pero aquí no había ninguna de esas entonces tuvieron que probar con una y otra fruta hasta encontrar esto y la que más funcionó fue el tejocote tejocote y guayaba esas son mesoamericanas rey juan escribe que si sería el néctar de la fruta por medio de la cocción de alguna manera rey juan es la fibra soluble que contienen ciertas frutas no todas tienen pectina de esta forma el que venden industrialmente la pectina de tejocote ayuda muchísimo a que pues se consuma un poquito más ahora vemos también bueno el ate el ate con queso el tejocote en el ponche los rollitos de ate cuál es el de tejocote en esas cajas de rollitos de ate yo sé que carolina si sabe porque vive en michacas pero a ver díganme los demás cuáles de qué son esa caja de rollitos de ate que hay verde guinda y como amarillo de qué son no también tenemos abajo del lado derecho los famosos moreliates que son los cuadritos de ate que van revolcados en azúcar para que no se peguen entre ellos ahí tenemos el ate de tejocote generalmente se usa qué colorante para el ate de tejocote porque el de membrillo está muy fácil lo asociamos con su con su color colorante rojo para diferenciarlo bueno también hay atole de tejocote y bueno en las nuevas propuestas el mus de tejocote que se hace con grenetina muy bien batida puede llevar leche incluso este condensada pero se me antoja más esta propuesta más salada el lomo de cerdo en salsa de tejocote donde nuevamente pues vamos a tener la presencia de los chiles mañana mañana vamos a hablar mucho de los chiles y les decía que ahorita está muy de moda esto lo han visto uy en redes sociales aparecen comerciales y comerciales de esto para qué se está usando hoy en día la raíz de tejocote esos cuadritos de tejocote bueno ese tejocote deshidratado para qué se usa para bajar de peso exactamente ahorita está muy de moda la raíz de tejocote para bajar de peso esperemos que continúe esa moda que sirva mucho porque si es triste esto que comentaba Beatriz de que se caen los tejocotes del árbol y ahí se quedan y nadie se los come no debemos de perder nuestros cultivos debemos realmente de revalorarlos de continuar consumiéndolos arqueóloga hay un doctor aquí en Morelia de los médicos generales que receta para la gente que tiene anemia de farmacia realmente no recuerdo qué farmacia un jarabe que es de tejocote pero es muy caro es muy mucho muy caro y yo me di cuenta de eso porque me lo no porque yo tuviera anemia me lo recetó pero me dijo que era muy costoso y hasta más o menos me dijo dónde estaba la farmacia y me me pareció muy interesante pero sí hay ya dentro de lo que es en las farmacias lo que es ese jarabe de tejocote pues qué bueno que lo hagan jarabe porque sí ya les mencionaba esta cantidad ¿no? de propiedades y que justamente sirve para ello para combatir la anemia por la temporada en que se da el tejocote pues veíamos que es común encontrarlo en los altares para los muertos ¿qué nos escribió Fray Bernardino de Sagún sobre el tejocote ahí arriba déjeme quitarle eso porque le puse las guayabas estaba yo bien emocionada con las guayabas sobre los tejocotes el fraile nos describió así los árboles en que se hacen las manzanillas de la tierra se llaman tejocotl o tejococuawi son árboles medianos y acopados tienen recia madera el fruto de ellos se llama tejocotl son amarillas y coloradas por de fuera y de dentro blancas tienen cosquecillos dentro son muy buenas de comer fíjense o sea tienen cosquecillos estas semillas grandes pero el fraile nos dice son muy buenas de comer y no había tejocotes en almíbar en la época prehispánica y él lo refiere como pequeñas manzanas claro aquí no había manzanas entonces aquí este escrito del siglo dieciséis pues es sumamente importante porque nos está hablando de que era mayor el valor que se le daba a esa fruta y también está resaltando la madera les digo que se hacen palitas de madera para los sarténes con tiflón cucharas para la salsa también salsa de tejocote perdón 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 y bueno pues encontramos los tejocotes igualmente en la toponimia como vimos con otros frutos y aquí tenemos a Xocotitlán en el estado de México fíjense ahí está el nombre Xocote pero no tiene el resto por ejemplo de Xalxocot como de Guayaba o de Tete con tejocote sin embargo se ha considerado que puede ser o bien un lugar entre frutos astringentes y agridulces o pues simplemente un lugar entre tejocotes entre árboles de tejocotes ¿qué pasa? que solito Xocot es fruto astringente y la Guayaba no es tan astringente como el tejocote más bien lo distingue esta parte de de los granitos como arena por eso se ha considerado que Xocotitlán sea lugares de árboles de tejocote también está Xocotepec que puede ser el cerro de los frutos astringentes o bien el cerro de los tejocotes cerramos aquí con estos tres frutos no sé si hay algo más que quieran comentar acerca de cualquiera de estos tres productos que acabamos de ver todo bien yo propongo lo siguiente miren incluso pues el video de hoy va a quedar titulado de esa manera ¿no? con estos tres frutos cacahuates guayabas y tejocotes pero mañana terminamos nuestro curso y vamos a ver muchas cosas de los chiles ¿les parece que empecemos a ver un poquito hoy de los chiles para adelantar en algo? no los leo no los escucho a ver qué hay en el chat el que calle otorga dice María Ilia sí Dalai sí David ok Ricardo Jan sí Tantillán Mónica sí César perfecto Aranza sí adelante Dalai dime sí que sí que hablamos de los chiles muy bien pues vamos a empezar con ese tema y ahí tenemos mucho más datos si ustedes se dan cuenta de estas frutas hay menos referencia ¿por qué? porque el tejocote la guayaba el cacahuate sobre todo estos últimos dos no se consumen en todo el país ni son precisamente emblemáticos de la cultura gastronómica mexicana digamos que son más regionales pero ¿qué sucede con los chiles? ahí sí la cosa cambia ¿verdad? déjenme abrir la presentación vamos a adelantar un poquito de ello porque es un universo tremendo permítanme ok voy a compartir la presentación permítanme ¿qué puso aquí? a ver dices Samuel Canché sí igual si se puede que termine hoy ¿ya quieres que termine el curso? Samuel y dice Rey Juan Sinalburg es que sabemos que pues sí hay mucho de ese doble sentido en México pues más con este producto Adrián Jiménez dice mire mi cámara a ver espérame espérame Adrián es que yo estaba aquí poniendo la presentación no sé dónde está tu cámara a ver voy 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 tengo que regresarme Adrián a ver aquí está tu cámara ay Adrián que es ok bueno a ver ya les voy a compartir la presentación que más pusieron en el chat broma maestra es muy buena la plática gracias Samuel espero que de verdad les sirva mucho les interese que después se animen al otro curso al de gastronomía para irnos más a platillos o regiones bien pues vamos a hablar del picante de los chiles el nombre también tiene una referencia general del náhuatl lo que pasa es que en la época hispánica en el post clásico los mexicas conquistaron una gran parte del país y le pusieron nombre a las cosas y a los pueblos por ejemplo Michoacán Michoacán es purépecha y los mexicas nunca pudieron conquistarlo pero se referían a Michoacán como el lugar de peces es en náhuatl le pusieron nombre a tantas cosas que hoy en día prácticamente se diferencian muchos nombres en náhuatl con náhuatlismos como muchos nombres en maya que son conocidos pues a nivel país o incluso internacional pero también hay cosas que han conservado sus nombres en zapoteca o en otras lenguas también del norte pero en el caso de los chiles pues sí es un náhuatlismo que viene del náhuatl chile y por ejemplo pues hablando de estas lenguas originales les quise poner aquí que de repente pues uno confunde así chile y por qué el país de chile se llama así ah pues porque ahí es otra cosa en la lengua que hablan los aymaras en la lengua aymara chile significa el fin de la tierra por eso es muy importante saber la etimología de las palabras a ver voy al chat dice adrián estoy encantado con tanta información tan importante ya la estoy utilizando perfecto adrián eso se trata de dar esos datos curiosos ya ven que pues muchas veces también en la comida uno tiene tiempo de explicar muchas cosas dala y solo como pregunta antes de terminar qué pasó dice césar castillo qué interesante en inglés se dice chili sí se conservó la la palabra qué buena observación césar así como chocolate ahí regreso dice luz con todo gusto ahí estamos de vuelta en esta palabra recuerden que cuando es sumamente parecida al náhuatl original entonces hablamos de un nahuatlismo a veces nos engañan los nahuatlismos porque por ejemplo papalot no es papalote qué significa papalote en náhuatl no saben a ver voy al chat si ahorita les digo mariposa aranza exactamente raquel también germán mariposa sí y luego dice nora pero no es chocoa de cacao no 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 es de chocolate chocolate y cacao son dos términos diferentes bueno entonces veíamos que aquí está ese cambio me regresé por esa petición y vamos a ver aquí sí nora adelante lo que pasa es que aquí los investigadores de la fundación los historiadores encontraron que no hay ninguna referencia o sea no hay ninguna base para llamarle chocolate al chocolate al chocolate ellos ayer mandé un video a donde hago pues donde ellos mencionan que es cacahuato y son lingüistas son historiadores lingüistas que hablan de esto precisamente ok sí está está muy bien eso pero la palabra se empezó a usar en el virreinato y que se conserva hasta nuestros días el chocolate bueno y eso sí te agradezco la observación continuamos con lo de los chiles para avanzarle un poquito el consumo de chiles en la cultura mexicana aquí sí estamos hablando de un producto emblema de un producto esencial totalmente y lo que se ha determinado es que el 90% de los platillos que consumimos en México se preparan con chile imagínense nada más o sea 90% es muchísimo inclusive en el nombre de los platillos pues vamos a tener esta referencia simplemente cuando decimos enchiladas no importa si son enchiladas potosinas enchiladas verbes enchiladas rojas prácticamente van a llevar chile estén muy picosas o poco picosas pero por eso se llaman enchiladas los chiles rellenos igual este platillo lleva en el nombre la palabra chile y como somos en México que te comes unos chiles rellenos y usas tortillas y les pones salsa o sea le podemos poner salsa a los chiles rellenos las rajas las rajas poblanas bueno por el chile que lo denominamos así chile poblano aunque también por ejemplo en Chihuahua pues es el chile pasado no pasado echado a perder sino pasado por el aceite por la sartén chile atole ya aquí nos está refiriendo a un atole que lleva chile o bueno pues este platillo también virreinal que son los chiles en nogada así que el nombre de los platillos está ahí como solamente algunos ejemplos porque por supuesto pues hay demasiados platillos que todos conocemos pero quise remitirme algunas recetas de estos ejemplares de cocina indígena y popular y de Jalcomulco Veracruz tomé la receta del armadillo enchilado y aquí por ejemplo vemos que el armadillo enchilado se refiere a donde se prepara con chipotle seco ahumado y chile morita la receta es muy simpática porque dice armadillo o cualquier animal del monte híjole ya no tan cualquiera ahorita por ejemplo hay unas notas porque en Semana Santa en Santiago de Amaya Hidalgo se hace una feria gastronómica de profundas raíces prehispánicas entonces ahí puedes comer azorrillo tlacuache víbora de castabel lagarto regio cornudo es impactante todo lo que ves pero ya están estos anuncios de la semana de que quien llegue porque es un concurso muy grande y se ganan refrigeradores y muchas cosas así dinero que quien llegue con un animal que sea este que esté en peligro de extinción pues no solamente no se le va a dejar pasar y compulsar sino que se le va a multar así que bueno pues también hay que entender esta parte ¿no? de aguas calientes hay los hidrocálidos tienen platillos muy ricos el pollo San Marcos ¿no? con frutas bien ricos pero tienen también este por ejemplo que se llama chiles aguas calientes y también se me hizo súper tierno la forma de redactar los ingredientes ¿no? 10 chiles anchos grandes y muy bonitos bueno pues estos chiles van rellenos de carne molida la mezcla de res y cerdo es muy común en muchos lugares y pues van a llevar piñones almendras aceitunas pasitas bien barroca la receta ¿no? en el virreinato surgieron mucho ese tipo de recetas ahora bien cuando algo pica mucho solemos utilizar hasta este término a la diabla como que lo probamos y nos ponemos todos rojos ¿no? justamente por el picor y así llamamos varios platillos como decir camaronesa la diabla mira el chat David Villa Gómez el César de Quintana Roo publicó hace años no como consumir armadillo o uesh por transmitir lepra a humanos David no sabía eso wow mira que que importante de verdad no sabía que podía transmitir esa enfermedad y bueno pues la península ha sido muy común Germán dice que es leyenda urbana ¿será Germán? a lo mejor lo pusieron para que ya no estén atrapando armadillos ¿no? y que baje su consumo no lo sé ahora hay otro punto en nuestra cultura gastronómica el chile puede ser un acompañante de la comida es decir el comernos por ejemplo una sopa es muy común al menos aquí en la Ciudad de México ustedes díganme con qué otros platillos lo hacen el que te sirvan una sopa de fideo o un caldo de pollo lo estás comiendo y un chile verde al lado puede ir crudo sin hacerle nada más que lavarlo y muerdes el chile verde y vas comiendo o incluso puede ir toreado Texas también lo publicó mira bueno en Texas el armadillo pues es su emblema ¿no? hasta surgió el texadillo por otro lado pues vamos a llegar a unos datos bien bien interesantes de los chiles y no olvidar que están ligados a utensilios tradicionales de edad prehispánica como por supuesto el molcajeti que puede ser incluso de barro como el que estamos viendo de piedra y el metate porque hay chiles que se van a moler en metate otros de molcajeti pero molcajeti es prácticamente para la salsa y lo que son maíz, frijol y chiles se ha reconocido como la triada mexicana hay muchos platillos como esos platillos de frijol con salsa ¿no? o caldo de frijol y la tortilla con salsa acompañándolo en fin hay muchas posibilidades pero esto aquí hay un punto bien bien interesante de este artículo del chile como alimento de Eva Aguirre y Verónica Muñoz donde dicen que cuando comemos chile se estimula el flujo de la saliva entonces empezamos a salivar se estimula también por la producción de jugos gástricos y esto ayuda a una alta digestibilidad de las proteínas que tiene el maíz y el frijol entonces ellas explican que esta triada típica alimenticia en realidad va a integrar un complejo de componentes que son altamente alimenticios y que se equilibran y se refuerzan entre sí fíjense que interesante así que es muy bueno muy nutritivo consumirlos juntos y bueno pues haciendo un comparativo con lo que ya veíamos de aquellos frutos ¿no? 2.4 kilos de guayaba pero ¿qué tal de picante? el consumo per capita de chile en México es de 18.1 kilogramos vean nada más claro eso también varía en cuanto a tipos de estos picantes ¿no? y bueno también con su producción porque por ejemplo el chile que más más se produce es el chile jalapeño chihuahua tiene una gran producción 21.4% sinaloa 18.4 zacatejas 16.2% ¿no? como productores de chile jalapeño el nombre por jalapa y bueno si tomo de otras fechas donde es un poquito menor por ejemplo aquí tomé de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del 2021 que el consumo per cápita de chile en México es de 17.2 kilogramos esto o sea si dividiéramos 17.200 entre 12 nos daría como resultado un consumo de 143.34 gramos al mes o bien 36 gramos a la semana díganme ustedes si consumen esa cantidad de picante o hasta más vamos al chat definitivamente dice Juan Germán fácil 10 veces eso híjole Raquel dice más es que miren en nuestra cultura gastronómica de verdad el picante está en todo también César Castillo dice más que eso los dulces cuántos dulces mexicanos no tienen picante las paletas ¿no? llenas de picante hasta una paleta helada puede ser de este un camarito con chile dice Carolina ¿habrá algún mexicano al que no le guste el chile? sí hay mucha gente claro que no consume picante Adrián dice yo soy chilero de corazón la fruta Luz Arguelles la fruta con limón y chile claro una naranjita bien rebanada dice uno con chilito o con sal de gusano y un mesalito ¿no? para acompañarla igual el limón con chilito es que le pone sí aquí le echamos chile es lo que les decía Adrián que a un chile relleno le ponemos salsa o lo acompañaron ya me lo prohibieron dice César ay bueno pues este de repente uno exagera o nos hace daño Ricardo Gómez dice el gaspacho no sabe igual sin chile no claro que no es gran parte de nuestra cultura gastronómica vamos a ver muchas cosas muchos términos prehispánicos muchas cosas emblemáticas muchos chiles emblemáticos pero bueno pues al menos quería yo avanzar un poquito Dalai dice yo he notado que cuando la gente está baja de defensas le pican más los chiles cera bueno es que te ayuda mucho en vitamina C y es bastante bueno chile con ciruelas ya que es temporada suena bien Samuel Germán López sí es increíble en mi familia somos heavy consumidores pero varios de mis sobrinos no comen nada mis sobrinos tampoco yo creo que la cápsula les pica o sea Caro dice yo consumo demasiado chile es que sí es riquísimo un platillo que tiene ese saborcito lo vamos a ver mañana vamos a hablar mucho incluso de nombres que ya nos hacen referencia al proceso que tiene y de evidencias también en las fuentes etrohistóricas en el México prehispánico voy a dejarlo hasta aquí mañana vamos a continuar Aranza dice chocolate caliente con chile fíjate Aranza que por ejemplo en el Museo del Chocolate en Ciudad de México en el Muncho venden un chocolate que a mí bueno me puede encantar lleva chile pasilla o sea es un chocolatito así como un dulce con chile pasilla es delicioso el sabor y bueno pues nos recuerda nuestro consumo asociado al picante no de cacao chile bueno Ricardo dice duda hace rato mencionó un curso de gastronomía cuando será les damos las fechas en cuanto las tengamos si será dentro de algunos meses y ahí lo que voy a hacer Ricardo es no irme a ingredientes como ahorita que son totalmente mesoamericanos sino a platillos emblemas de México con profundas raíces prehispánicas y entonces ahí nos vamos a ir del sureste al occidente al centro pero ya les haremos llegar la fecha qué bueno que les interese César Castillo escribe pozole con chile sí es que de verdad apodo bueno y deje el pozole el pozole pues también ese chilito del pozole a ver arqueóloga permíteme un segundo leer este voy 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 déjeme leer este caro aguántame la capsaicina es una sustancia que se encuentra en los chiles su acción consiste en afectar las células nerviosas de la piel que están asociadas con el dolor lo que provoca una disminución de la actividad de estas células nerviosas y una menor sensación de dolor por supuesto vamos a hablar de la capsaicina y te quiero comentar o quiero adelantar hay muchas pomadas para el dolor de las articulaciones que tienen capsaicina pero es tan fuerte que también cosas como el lacrimógeno tienen capsaicina imagínense nada más eso en los ojos adelante caro aquí en Morelia como nos ubican a nosotros porque dijo que va a hablar de la comida de las diferentes regiones del país a nosotros como se nos ubica centro occidente gastronomía lo que pasa es que Michoacán y tú lo sabes es tan importante por la conservación no solamente de productos sino de técnicas de preparación de alimentos y técnicas de de cultivo y de pesca que tiene el reconocimiento de patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO o sea la declaratoria hace referencia a la cocina mexicana justo con esta triada que ya mencionábamos de maíz frijol y chile pero con el paradigma de Michoacán entonces Michoacán tiene una importancia que se ha resaltado a nivel mundial porque pues se habla de muchas cosas la forma de sacar los charales ¿no? del pescado blanco del aguacate que es principal cultivo y por otro lado hay recetas que no han cambiado como la de los chuchepos que hablábamos antes es un tamal que no lleva ni manteca ni azúcar que fueron ingredientes que se incorporaron en el virreñato entonces de verdad Michoacán es sumamente importante pero bueno pero todo todo Michoacán es considerado todo Michoacán es considerado occidente o Morelia donde se ubica en qué área lo que no no entiendo a Morelia también es Michoacán es considerado occidente gracias realmente aunque hay parte muy cercana hacia el Bajío y pegado al Estado de México pero así se ubica bueno no sé si hay algún otro comentario alguna otra pregunta voy a leer que más tengo en el chat para ya despedirnos y descansar dice David le dejo me apunto al próximo curso debo ir a descansar yo también David vámonos a descansar nos veremos mañana en esta continuación del tema en el próximo curso claro que sí muchas gracias a todos que descansen buenas noches muchas gracias Adrián dice muchas gracias muchas gracias nos vemos mañana interesante el tema gracias muchas gracias y